Mi riqueza Si algún día la perdiera El dinero no guardría Para quitarme la pena Dime, gitana, guapa Si ahí está mi luz La que luego a mí me diga Para quitarme esa cruz Para que luego me responda Es que no puedo no vivir Que me ha sobrado y da la cosa Que mis riquezas son tus besos Si algún día la perdiera El dinero no guardaría Para quitarme la pena Ay, mis riquezas son tus besos Si algún día la perdiera El dinero no guardaría Para quitarme la pena Apóyate en mi hambre Si está cansado de vivir Te expresaré mi pañuelo No deja tu pena salir Que tu mirada es triste Con tu sonrisa alegre Que esa vida ha pagado Oh, de qué te sirve Que mis riquezas son tus besos Si algún día la perdiera El dinero no guardaría Para quitarme la pena Mis riquezas son tus besos Si algún día la perdiera El dinero no guardaría Para quitarme la pena Que allá a lo lejos te miraba Y tú no me viste a mí Y desde, y desde, y desde A que me invitaste Y me enamoré de ti Y mi riquezas son tus besos Si algún día la perdiera El dinero no guardaría Para quitarme la pena Ay, mi riquezas son tus besos Si algún día la perdiera Y mi riqueza son tus besos Si algún día la perdiera El dinero no guardaría Para quitarme la pena Y tu riquezas son tus besos